Atenoticias Asistentes Escolares Del 9 al 23 de octubre de 2014 estarán abiertas las inscripciones para el armado del escalafón de suplencias para el agrupamiento Asistentes Escolares Marcelo Delfort, Secretario Adjunto de ATE, expresó Desde el próximo 9 de octubre se abren las inscripciones para reemplazos e ingresos de asistentes escolares Las inscripciones se realizarán como siempre se lo hace por web, es decir por internet ATE va a brindar este servicio en su sede de calle San Luis o en las seccionales y delegaciones de toda la provincia para todos aquellos que aspiran a realizar reemplazos o ingresar en los cargos de portero portero función de mantenimiento, celador, ayudante de cocina, cocinero, ecónomo todos los que tengan que ver con el trabajo en las escuelas públicas provinciales puedan hacerlo También ATE va a organizar cursos y capacitaciones para los aspirantes en la ciudad de Santa Fe y en distintas localidades de la provincia por lo que les informamos, estén atentos a las convocatorias y no dejen de inscribirse a esta gran oportunidad para ingresar al Estado por un escalafón con la transparencia que esto significa y con el aporte que tanto los gremios como el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Educación está haciendo para que esto se pueda lograr Paro por tiempo indeterminado con concurrencia al lugar de trabajo en el Hospital Mira y López En asamblea de trabajadores, representada por todos los sectores del hospital y al agravarse la situación de convivencia con el paciente judicial en la sala de internación se decidió profundizar la medida gremial con un paro por tiempo indeterminado con concurrencia al lugar de trabajo Viví la primavera en nuestro predio El 11 de octubre comienzan las actividades deportivas y recreativas Escuelita de fútbol para niños y niñas Hockey, fútbol masculino y femenino Gimnasia, yoga, ritmos latinos Castillos inflables para los más chicos Circuitos saludables Totalmente gratuitas para afiliados y su grupo familiar directo Este jueves 2 de octubre a las 21 horas Rubén Rada presentará Tocache Negro Rada Un destacado artista Referente de la música sudamericana Entradas en venta Descuento para afiliados Atenoticios El 11 de octubre a las 2 de octubre a las 2 de octubre a las 21 horas